Ahora sí, les presento a nuestra próxima invitada, Nerea Zubicoa, escritora, miembro también de la Asociación Navarra de Escritores. Muy buenas tardes, Nerea. Muy buenas tardes. No te estrenas además, ya es la segunda vez que vienes por aquí. La segunda vez. Pero esta vez sí que vienes a hablar de una exposición especial, ¿no? Se llama Nueve y es verdad que es una exposición fotopoética. Cuéntanos un poquito más. Sí, pues es una exposición, como bien dices, fotopoética, que hemos creado entre el artista fotógrafo José Luis Cortón Cuesta y yo, él se dedica a la fotografía, al vídeo y demás. Entonces, bueno, somos amigos de toda la vida, desde los 17 años. Y entonces, pues decidimos igual hacer algo conjuntamente y surgió, bueno, pues por mi parte, como escribo poemas y demás y él es fotógrafo, pues creamos este trabajo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una de esos. Además, cada imagen va acompañada de un poema, ¿no? Sí, sí, lo presentamos así. El formato es así. Los títulos están en euskera, en castellano, en inglés. Y lo curioso es que, bueno, todas las fotos están realizadas aquí en Navarra. Sí, y viene presentada así la fotografía y en uno de los lados el poema. ¿Cómo podemos disfrutar de esta gran obra de arte? Bueno, pues hay diferentes maneras. Ahora mismo está la oficina de turismo de Zubiri, va a estar todo este mes. El mes siguiente estará en la Casa de Cultura de Burguete. El mes de mayo ya pasado estuvo en la librería RERREA de la calle Zapatería y lo que pretendemos es que sea una exposición itinerante, que vaya visitando diferentes localidades, que no se centre solo en Pamplona, para que la gente lo pueda ver. Y luego también tenemos una web que hemos preparado donde se puede ver toda la obra. Y además escuchar los poemas en castellano, en euskera y en inglés. Los poemas originalmente están escritos en castellano, pero hemos hecho esas dos traducciones y se pueden escuchar. Estamos viendo más, por ejemplo, esta. Vamos a pararnos aquí. RERREA, descríbenos esta imagen porque es un tanto curiosa, ¿no? Sí, bueno, esto lo podría explicar más el fotógrafo porque él utiliza unas técnicas para crear estos efectos y yo no sabría explicar lo que es la foto. Pero es verdad que sí que nos puedes explicar tú y bien el poema. Sí, lo que puedo explicar es el trabajo, un poco cómo se realizó, porque él, por ejemplo, me mostró esta imagen, esta fotografía y yo, inspirada en su imagen, pues creé el poema. Y luego hubo, al revés, lo hicimos también. Yo escribía un poema y él, inspirada en el poema, pues creaba la imagen, ¿no? Y bueno, lo que es la obra en sí trata sobre el duelo. Desde ese principio del duelo, cuando una persona está en duelo, en ese proceso de vacío, de oscuridad, de no ver la salida, ¿no? Y poco a poco, pues intentamos plasmar las diferentes etapas hasta que ya alcances ese estado de serenidad y de plenitud. Un recorrido entonces emocional, ¿no? El que vamos a ir resintiendo, el que vamos a ir viendo, gracias también no solo a las imágenes, sino a esos poemas que apoyan también la imagen. La imagen también apoya el poema, de alguna manera. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho y luego, bueno, pues también con las referencias de las personas, los comentarios, ¿no? Que nos han dicho eso, ¿no? Como que casa muy bien, ¿no? La imagen con el poema y viceversa. Y que, bueno, hemos intentado plasmarlo y, bueno... Y este es el gran resultado, Neria. Sí, este es el final, este es el estado de plenitud al que todos queremos llegar. Desde luego que sí, ahí iría yo en estos momentos también, ¿eh? Neria, te voy a pedir que nos leas un poema muy, muy, muy brevecito para que nos salgamos una idea un poco de toda esta exposición y de que nos quedemos con ganas de más, ¿no? También de descubrirla. Bien, pues el égido este que sería como estaría en la mitad del proceso y dice, luz que acaricia el tiempo en espera, luz que invita a adentrarse en ella, luz que permanece en la noche etérea. Es un poco esa luz a la que todos, ¿no? Que todos buscamos. Sí, eso es ese proceso de vas dejando la tristeza un poquito atrás y ya vas caminando un poquito hacia ese estado de serenidad. Bueno, es verdad que tenemos que decir que también José Luis Cordón estaba invitado, pero es verdad que no ha podido venir, pero que el trabajo de él también ha sido clave en esta exposición. Sí, sí, ha sido una pena porque ha sido justo último momento. Ayer me dijo que no podía venir y era imposible que viniese. Así pasan las cosas, pero igualmente disfrutamos de su trabajo junto al tuyo, Neria. Sí, sí. ¿Nos vas a sorprender más con cosas así, con exposiciones así? Puede ser que sí. Bueno, no me vas a decir más por lo que veo, así que Neria ha sido un verdadero placer, de verdad, dejarnos descubrir de alguna manera este rinconcito, como ya nos has dicho donde más podemos disfrutarla y que podremos visitarla por toda la geografía navarra. Desde luego que un punto de eso seguro que nos encaja para que nos pasemos por ahí. Muchas gracias Neria, te ubico así. A ti, a vosotros.